Hola, chiquillos. Hoy voy a leer uno de sus libros favoritos, El Hombrecito de Jengibre. Esta versión es escrita por Bonnie Dawkin y las ilustraciones están hechas por Paula Pertil. Hace mucho tiempo, un viejecito y una viejecita tenían una panadería. Hacían tortas y pasteles, panes y panecillos, pastelitos tan suaves que vertían en la boca. Pero lo que más les gustaba era hornear galletas de jengibre. Hacían niñas y niños de jengibre, conejos y ardillas de jengibre, perros y gatos de jengibre y una casita de jengibre con troncos de jengibre. ¡Tengo una idea! exclamó la viejecita un día. Hagamos un hombrecito de jengibre grande para adornar a la vitrina de la panadería. ¡Me encanta la idea! dijo el viejecito. Mezclaron harina y mantequilla y huevos para el cuerpo. Los dos brazos y las dos piernas extendieron la masa con un viejo rodillo y la pusieron en una bandeja de hornear. Después metieron la galleta en el horno y esperaron. Del horno salió una aroma deliciosa. La viejecita y el viejecito se sintieron muy felices. De repente, horrió un extruyendo en el horno. ¡Sácame de aquí! gritó un vocecita. ¡Sácame de aquí! ¡Ya! La viejecita abrió la puerta del horno y de un salto el hombrecito de jengibre salió. ¿Estás vivo? preguntó el viejecito. ¿Puedes hablar? preguntó la viejecita. El hombrecito de jengibre contestó. ¡Sí! ¡Y también me puedo escapar! ¡Adiós! Y le salió corriendo. La viejecita y el viejecito corrieron detrás de él. ¡Ven! ¡Regresa! ¡Te hornearemos para que adornes la vitrina! El hombrecito de jengibre rió y siguió corriendo. Y dijo, ¡Corran! ¡Corran! ¡A todo dar! ¡Soy el hombrecito de jengibre! ¡Y nadie me puede alcanzar! El hombrecito de jengibre corrió por la mitad de la calle. Pasó al lado de una policía y le sacó la lengua. ¡Oye! gritó la policía. El policía moviendo su cachiporra. ¡A un agente de la ley! ¡No se le sale la lengua jamás! En esas le llegó la aroma deliciosa de jengibre. ¡Pero seguro que eres muy zambroso! El hombrecito de jengibre se rió y dijo, ¡Corran! ¡Corran! ¡A todo dar! ¡Soy el hombrecito de jengibre y nadie me puede alcanzar! ¡Me escapé de la viejecita! ¡Me escapé del viejecito! ¡Y me escaparé de ti también! ¡Y se fue corriendo! A la salida del pueblo, el hombrecito de jengibre pasó al lado de un perro flaco que buscaba comida en un bote de basura. Le dio una patada al bote cuando pasó. ¡Ay! gritó el perro, sacando la cabeza del bote. ¡¿Por qué haces esto?! En esas le llegó la aroma deliciosa de olor de jengibre. ¡Para! dijo el perro. ¡Seguro que eres mucho más sabroso que la basura! El hombrecito de jengibre se rió y dijo, ¿Puedes decirlo conmigo? Uno, dos, tres. ¡Corran! ¡Corran! ¡A todo dar! ¡Soy el hombrecito de jengibre y nadie me puede alcanzar! ¡Me escapé de la viejecita! ¡Me escapé del viejecito! ¡Me escapé del policía! Y con su gran cachiporra soy el hombrecito de jengibre más veloz que todos y ahora me escaparé de ti. ¿De cuántas personas se va a escapar? Uno, dos, tres, cuatro. El hombrecito de jengibre salió del pueblo y llegó a un prado donde pastaba un caballo y una vaca. César acercó corriendo a ellos y les tiró las colas. ¡Ay! relinchó el caballo. ¡Qué mal creado! Mujió la vaca. En esas le llegó el delicioso olor de jengibre. ¡Bara! ¡Regresa! ¡Seguro que eres mucho más sabroso que el pasto! Y luego el hombrecito de jengibre se rió otra vez y dijo. Uno, dos, tres. ¡Corran, corran a todo dar! ¡Soy el hombrecito de jengibre y nadie me puede alcanzar! ¡Me escapé de la viejecita! ¡Me escapé del viejecito! ¡Me escapé del policía y de un perro que mordía! ¡Hizo el hombrecito de jengibre el más veloz que todos y me escaparé de ti también! ¡Jiji! ¡Wow! ¡Es muy rápido! De repente, el hombrecito de jengibre llegó a un ancho río y parró. ¿Sabía que la masa se deshace en el agua? Se notó preocupado, dijo una voz. El hombrecito de jengibre volvió a mirar y vio un zorro que sonreía. ¡Estoy preocupado! Dijo el hombrecito de jengibre. ¡Verdad! ¡Me escapé de la viejecita! ¡Me escapé del viejecito! ¡Me escapé de la policía y de un perro que mordía! ¡Me escapé del caballo furioso y de una vaca tonta! ¡He corrido mucho para que me alcanzan ahora! ¿De cuántas personas escaparon? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Has escapado de seis personas? ¡Súbate a mi lomo! Dijo el zorro, metiendo las patas en el agua. Yo te llevaré a la otra orilla. ¡Nada de esto! Dijo el hombrecito de jengibre. ¡Tú también me quieres comer! ¡Tranquilo, tranquilo! A mí no me gustan las galletas, dijo el zorro. ¡Súbate a mi cola! ¡Así estarás muy lejos de mi boca! Bueno, dijo el hombrecito de jengibre. ¡Así no me podrás comer! Y se subió la cola. El zorro entró al agua. Y al poco rato dijo, ¡La cola me está cansando! ¿Te puedes mover un poco más arriba, por favor? ¡Cómo no! Dijo el hombrecito de jengibre. En mitad del río, el agua era más profundo. ¡Oye, oye! Dijo el zorro. Creo que estarás más seguro en mis hombros. ¡Tienes razón! Dijo el hombrecito de jengibre. Y se movió arriba. Llegaron a la parte más honda del río. El zorro dijo, ¡En mis hombros te puedes mojar! Entonces... ¡Entonces subele a su cabeza! Contestó el hombrecito de jengibre y se paró entre las orejas del zorro. Finalmente llegaron al otro río. ¡Ja! Dijo el hombrecito de jengibre. ¡Me escapé de todos! ¡No me iba a alcanzar! ¡Gracias, señora! ¡Flip! El zorro echó la cabeza hacia atrás. ¡Zaz! Lo agarró entre los dientes. ¡Paf! Allí se acabó el hombrecito de jengibre. El zorro se sintió debajo de un árbol, relamiéndose la boca. El hombrecito de jengibre. Más veloz que existía. Lástima que no pudo comer más, pero esto le pasa todo sabroso. ¡Hombrecito de jengibre! ¡Ja, ja, ja! La moraleja del libro lo debes confiar en un zorro si eres una galleta. Espero que hayan gustado este libro. ¡Hasta la próxima!